Vamos a escuchar a ellos, hoy van a hacer un mini recital acá en Universo Musical, Los Galos. Un aplauso para recibirlos y con su vocalista Alex Islas, en vivo, ahí están. Y el aliento de tu boca, como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú, como deseo ser tu amor para poder librar así, que ubicar el espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo oscuro, porque aunque sea de tu voz, de tu figura al caminar, hoy me incremento en tu mundo. Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí, y así no muera mi alegría, como quisiera comprender que ya por siempre te perdí, y eso no muera mi alegría, como quisiera ser tu amor. Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo oscuro, porque aunque sea de voz, de tu figura al caminar, yo me incremento y me mantengo. Como quisiera ser un dios, como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí, y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, y solamente eres un sueño. Como quisiera ser un dios, para traerte junto a ti, y así no muera mi alegría. ¡Fuerte el aplauso, Ícolos! ¿Tu nombre? Jorge. Jorge, acá tenemos... Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Eduardo, por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá en tu programa.